Valdorioti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más. Ubicado en la calle Valdorioti en Nagoabo, porque para sonido y todo lo demás, Valdorioti Music es tu mejor opción. Bueno, llegó el momento de decir quién es el ganador del Open Talent Show o ganadora. Primero que todo, gracias a todos, excelente. Pero obviamente uno tiene que llegar, uno tiene que ganar. El ganador o ganadora con un 94%, Julián Enrique Delgado pasa a la próxima ronda por los 100.000 dólares, Julián. Felicidades. Bueno, ese es mi amigo y felicidad, viene el lunes que viene. Y los que se quedaron ahorita en la llave, quiero darle la oportunidad lo más rápido posible. Obed, al micrófono, ¿cómo está? Obed, bien, gracias. Obed, ¿de dónde la quieres tirar el tiro ganador? ¿De 100, 200, 300, 400? 200. 200. Vámonos, Obed, viene 200. Próximo al micrófono, vámonos, Obed. ¡No! Rocío, buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Usted viene de qué pueblo? De Santurce. ¿De dónde la quieres tirar? ¿100, 200, 300, 400? De 100. Dale, Rocío, rapidito. A Neuri, el micrófono. Viene, nos fuimos. Y, y, y. ¡No! A Neuri, ¿de dónde la quieres tirar? Dos. Doscientos, ven, de Neuri. Suéltalo, nos fuimos. ¡No! Miriam, ¿de dónde la quieres tirar? De 100. De 100, dale, Miriam, rapidito. De 100, Miriam. 100, 100. Y, no, Luz, ¿de dónde la quieres tirar? De 100. Dale con 100, Luz, dale con 100, Luz. 100, Luz, 100, 100. Luz, Luz, ahí está. ¡No! Rosa. Tú eres la última participante, Rosa. ¡Ay, Rosa! Le dimos la oportunidad a todo el mundo. ¿Dónde la quieres tirar, mi amor? De 100. Dale con la 100. Rosa. Voy a cerrar contigo, Rosa. De 100. ¿O quieres de 50? No, de 100, tiene que ser de 100. Ok. Rosa. De 100. De 100. A la 1, Rosa. A la 2. Y a la 3. ¡No! Mi gente, nos vemos mañana. Lo próximo. Viene Betty. Ahí está Rosa. Rosa. Nos vemos. Puerto Rico gana. Vamos a ver, público. Nos vemos. Vamos a ver, público. Vamos a ver, público. Ay, Lola, porque baila sola.